5, 4, 3, 2, 1, vamos, 10, izquierda 9, fondo, quedar, 20, derecha 74, fondo, quedar, 30, izquierda 83, fondo, soltar, 50, frenando izquierda 2, cambiar, 50, 2, cambiar, 50, derecha 32, se cierra 2, soltar, 20, 32, se cierra 2, 20, izquierda 8, fondo, soltar, 30, izquierda 6, más, 10, quedar, derecha 63, se abre 8, fondo, soltar, 30, derecha 6, soltar, cae en izquierda 6, medio, 6, medio, 40, derecha 8, pisar y quedar, 20, y chica en izquierda 5, soltar, cae en derecha 4, soltar, salida importante, 20, derecha 7, fondo, quedar, 40, tarde izquierda 43, medio, 40, derecha 8, fondo, 90, derecha 7, quedar, 30, frenando, izquierda 3, soltar, 30, 7, quedar, 30, frenando, izquierda 3, soltar, 30, izquierda 5, fondo, buena, tira 60, venga, fondo, buena, tira 60, izquierda 9, fondo, 100, frenando, derecha 7, raíl, 30, en espejo allí, 7, raíl, 30, derecha 84, cierra 43, quedar, 10, 84, cierra 43, izquierda 3, quedar, 20, derecha 6, fondo, 100, y frenando, izquierda 2, ojo, situar, 50, 50, frenando, derecha 2, quedar, 10, izquierda 4, fondo, quedar, 10, vamos, 4, fondo, quedar, 10, derecha 4, quedar, 20, izquierda 4, 10, derecha 4, 4, izquierda 43, quedar, 10, y tarde, derecha 64, abre, 64, abre, fondo, 64, abre, fondo, 80, vamos, fondo, 80, derecha 43, cierra 3, salida importante, 80, frenando, izquierda 2, buena, soltar, 60, izquierda 73, quedar, 50, aquí 73, 50, derecha 7, soltar, izquierda, izquierda 7, soltar, frenando, derecha 2, comer, sucia y quedar, 10, izquierda 64, buena, y acaba en ras por derecha, fondo, 20, y frenando, izquierda 2, 50, frenando, derecha 5, bota y quedar, 10, 5, bota y quedar, 10, izquierda 3, soltar, 10, derecha 7, soltar, 30, derecha 63, cambiar, 50, izquierda 7, fondo, 7, fondo, 50, y ojo, graba, derecha 6, quedar, 30, pronto, izquierda 6, buena, quedar, 6, buena, quedar, 10, derecha 4, quedar, izquierda 2, más, quedar, 30, derecha 3, quedar, 3, quedar, 20, izquierda 84, se abre a fondo, quedar, 20, fondo, 20, derecha 33, quedar, 30, izquierda 4, más, más, fondo, soltar, 40, el señal tarde, izquierda 5, soltar, y 30, frenando, izquierda 3, raíl y soltar, 50, 3, raíl y soltar, frenando, en izquierda 6, tarde, derecha 3, 60, frenando, en esta, tarde, derecha 3, venga, de ahí, pella, ras, fondo, derecha 9, 60, pronto, izquierda 7, quedar, 30, y derecha 5, pisar y soltar, 5, pisar y soltar, izquierda 8, 50, izquierda 6, soltar, 30, y pronto, izquierda 3, pisar y soltar, cae, en derecha 4, pisar y quedar, 30, tarde, izquierda 3, quedar, 20, izquierda 6, quedar, 6, quedar, 30, derecha 73, quedar, 20, frenando, izquierda 2, 30, tarde, derecha 23, quedar, 20, ojo, izquierda 2, menos, ojo, tira, 20, y derecha 7, botes y soltar, vamos, botes y soltar, 30, y ojo, bote enfrenada, derecha 5, ojo, 50, izquierda 10 y 60, medio, derecha 8, 30, izquierda 93, fondo, 10, izquierda 33, soltar, 20, izquierda 84, quedar, 10, derecha 7, fondo, 60, 7, fondo, 60, pronto, izquierda 8, soltar, 30, 8, soltar, 30, pronto, izquierda 8, 70, frenando, derecha 2, cambiar y 50, cambiar y 50, tarde, izquierda 6, soltar, 6, soltar, 10, izquierda 6, 40, izquierda 9, quedar, 30, frenando, derecha 3, soltar, 20, derecha 9, fondo, soltar, 40, derecha 7, quedar, 20, izquierda 62, soltar, 30, pronto, izquierda 7, se abre, 83, se abre, tira 30, frenando, derecha 2, 100, y abrir mucho, frenando, izquierda 2, quedar, abrir, frenando mucho, izquierda 2, quedar, 20, derecha 4, 50, frenando, izquierda 3, más, soltar, 3, más, soltar, derecha 8, fondo, 8, fondo, quedar, 40, izquierda 6, quedar, 20, frenando, derecha 3, 60, botan, 3 y 60, botan, derecha 9, quedar, 30, izquierda 6, medio, 9, 6, medio, 40, derecha 53, soltar, y derecha 74, pisar y soltar, 40, y van, derecha 8, frenando poco, izquierda 7, ojo, raíl, bota, soltar, 10, izquierda 7, quedar, 20, derecha 6, raíl y quedar, 20, izquierda 32, salida importante, cambiar, 50, derecha, 50, derecha 74, se abre a fondo, soltar, 30, derecha 2, pisar y quedar, 30, 2, pisar y quedar, 30, tarde, izquierda 6, fondo, soltar, 10, izquierda 3, cambiar, 50, derecha 2, soltar, izquierda 5, fondo, quedar, 20, derecha 4, bota y quedar, 20, izquierda 3, más, salida importante, 150, tranquilo, eh, frenando, izquierda 2, medio, cuidado, 30, derecha 4, tocar y soltar, 2, medio, derecha 4, tocar y soltar, 30, frenando, derecha 4, sucia, escupe y cambiar, 50, tarde, izquierda 64, fuera, 20, pronto, izquierda 5, más, soltar, frenando, derecha 8, ya, izquierda 8, soltar, derecha 9, quedar 40, izquierda 5, fuera, 20, tranquilo, izquierda 5, soltar, derecha 7, y tira 100, frenando poco, izquierda 7, estirar a 6, quedar, 20, derecha 3, comer y cambiar, 50, botan, frenando, frenando poco, izquierda 4, quedar, 20, derecha 2, 20, 2, comer y cambiar, 40, no, 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 venga, vamos, 40, izquierda 64, se abra fondo, 30, derecha 10, soltar, la siguiente 9, 10, soltar, 20, frenando, derecha 4, tocar, bote y cambiar, 40, izquierda 6, quedar, 20, derecha 3, quedar, 20, izquierda 53, cierra 4, quedar, 53, cierra 4, 20, derecha 5, soltar, tira 60, pronto, izquierda 6, tocar y soltar, derecha 8, soltar, izquierda 8, soltar, 20, izquierda 8, y frenando poco, derecha 5, soltar, izquierda 10, quedar, 40, frenando, derecha 4, soltar, salida importante, 40, derecha 9, fondo, quedar, 40, y pronto, izquierda 8, 60, izquierda 8, quedar, derecha 9, soltar, 30, 9, soltar y 30, derecha 6, quedar, 20, frenando, tarde, izquierda 3, 30, derecha 9, 50, y en marquesina, tarde, izquierda 63, quedar, 20, pronto, derecha 7, pronto, izquierda 7, soltar, 40, izquierda 7, menos, quedar, cae en derecha 6, pisar y soltar, 20, frenando, derecha 4, ojo sucio, comer, soltar, 20, derecha 5, ojo ruedas, tocar y cambiar, 30, izquierda 3, 73, fondo, quedar, 10, derecha 7, fondo, izquierda 96, fondo, soltar, frenando, izquierda 3, quedar, 20, derecha 3, soltar, izquierda 8, fondo, quedar, 20, derecha 6, fondo, quedar, 20, tarde, izquierda 34, se abre, 50, izquierda 63, fondo, cambiar, 40, derecha 8, fondo, quedar, venga, fondo, quedar, 40, frenando, tarde, izquierda 3, quedar, 20, ojo, patina, derecha 5, quedar, 20, pronto, ojo, patina, izquierda 5, quedar, 10, derecha 4, soltar, 40, tarde, derecha 7, quedar, 20, izquierda 73, dentro, 10, izquierda 5, ojo, escupe y soltar, derecha 63, soltar, 10, derecha 7, quedar, izquierda 7, quedar, 20, derecha 7, quedar, 20, y pronto, izquierda 4, frenando, derecha 4, quedar, 4, quedar, 4, quedar, 20, izquierda 4, buena y soltar, 30, y frenando, izquierda 6, 6, derecha 3, quedar, 10, pronto, izquierda 6, soltar, derecha, derecha 5, tira 30, izquierda 8, tira 30, y ojo, frenos, izquierda 2, soltar, cuidado aquí, 20, venga, talla, eh, 8, quedar, derecha 65, quedar, 20, izquierda 4, 20, aquí 4 y 20, izquierda 5, quedar, 20, y ojo, húmeda, derecha 4, quedar, 10, izquierda 3, 10, y frenando mucho, derecha 2, izquierda 10, soltar, 10, derecha 4, soltar, izquierda 5, derecha 73, cierran por tarde, en portilla, a 2, 20, izquierda 4, 20, derecha 8, fondo, tira 30, derecha 8, 10, quedar, y en árbol, izquierda 74, quedar, 20, frenando, derecha 4, soltar, 30, derecha 84, en árboles, cierra 3, quedar, 20, quedar 20, izquierda 7, fondo, soltar, 50, frenando, izquierda 2, quedar, 30, derecha 6, quedar, 30, izquierda 4, quedar, 20, 4, 20, derecha 6, más, soltar, 20, y frenando mucho, derecha 2, ojo, quedar, 20, izquierda 2, soltar, 30, izquierda 4, 50, derecha 73, cierran en segunda, portilla 4, 73, cierran segunda, portilla 4, caen izquierda 4, soltar, aquí, 4, soltar, derecha 8, fondo, y meta.